...llegaba preparada para lo que le podía caer... ...porque el líder de Podemos reclama a Esperanza Aguirre... ...100.000 euros por vincularle con Chávez y con el entorno de ETA... ...aunque según ella es por esto... ...así que Aguirre se niega a pagarles... ...y anuncia también querella contra Pablo Iglesias... ...el que me ha llamado a mí corrupta... ...le voy a pedir 500.000 euros... ...pero además yo se los voy a dar a la orden de San Juan de Dios... ...que es la que está cuidando del ébola en África. Aguirre ha criticado a Iglesias por no acudir hoy a los juzgados. Solamente quiere ir a las televisiones donde le iluminan suficientemente bien. En su lugar ha ido Juan Carlos Monedero... ...que salía poco después sin conciliar... ...porque no ha presentado un poder notarial en el que acreditara... ...que él representa a Podemos. Suspensión que entiende así. Por una argucia legal se retrasa todo. Todo retrasado aunque Podemos avisa. Volverán a los juzgados... ...siempre y cuando los partidos de la casta o quien fuere... ...siga acusándonos de cosas falsas. De momento el cara a cara judicial queda aplazado.